Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de Comiqueando Review. Hoy les quería hablar de algo que a mí me gusta mucho, que son las antologías temáticas. Cada tanto surge un tema excluyente o importante, y las editoriales generan antologías donde un montón de autores hablan con breves historias, o a veces con una sola página o con una ilustración, sobre un tema puntual. Son interesantes esos libros porque, en general, los aportes que hacen los autores después no se recopilan en otros lados. Son historietas que a veces quedan perdidas, y por ejemplo sale un recopilatorio de todo el material de Neil Gaiman, y esa historieta que hizo Neil Gaiman para ese tributo, para esa antología temática específica, capaz no se recopila o queda de lado. Por ahí los más conocidos son los que salieron con el tema del 11 de septiembre. Aquellos tres libros, el primero fue producido por Dark Horse, es el que tiene los trabajos por ejemplo de Solano López, Liniers, Alcatena... Bueno, y un montón de autores más de ese palo, digamos, entre mainstream y alternativo de Estados Unidos, está David Lloyd, Mike Miñola, Frank Miller... Bueno, una lista infinita, podría estar toda la vida enumerando autores grosos, Roger Langridge... Bueno, un montón de autores importantes que aportaron sus historietas respecto del 11 de septiembre. El segundo tomo fue el que produjo DC, es el que tiene los trabajos de Eduardo Rizzo, de Ariel Olivetti, Neil Gaiman, Humberto Ramos, José Luis García López... Bueno, una... Infinito. Podemos estar toda la vida también enumerando. Y el tercero, el más raro, es el que produjo la editorial Alternative Comics, es el único que es blanco y negro, con autores más del palo independiente, obviamente. Acá está James Kochalca, Carol Lay, qué sé yo, Dean Haspiel, todos esos autores, Michael Abonohming, autores más del palo independiente, Ted Roll, nota por ahí no tan conocidos, pero bueno, algunos muy buenos, Harvey Pickard abre con la primera historia, pero esos por ahí son los más conocidos. Me quería meter con uno muy, muy extraño, que es este, el AIDS Awareness. Este es un one shot de 32 páginas, publicado en el año 93 en Inglaterra. Sí, son 32 páginas, muy buena calidad de papel, y es un jam, no es una antología. ¿Qué es un jam? Cuando es una sola historia que va cambiando de autores cada X cantidad de páginas. Son un montón de autores trabajando juntos en el guión y en el dibujo de esta historieta, que tiene que ver, como su nombre lo indica, con el SIDA y la prevención del SIDA. Es un solo guión que va avanzando hasta una resolución, y atrás hay algunos, bueno, pin-ups, avisos, boludeces, donde no se sabe bien qué hizo cada uno. Te das cuenta, obviamente, los dibujos, porque no es lo mismo el estilo de uno que de otro. Pero el guión realmente no se sabe quién lo inventó ni cómo llegó hasta dónde llegó. Es una antología, no, un jam muy interesante, con una historia muy fuerte, muy potente, por momentos perturbadora, donde colaboraron entre otros Dave Gibbons, Liam Sharp, Brian Hitch, Charlie Adler de The Walking Dead, Dave Taylor, Sean Ridway, que era aquel primer dibujante de Hellblazer. Esta es la doble página de Liam Sharp, por ejemplo, que me parece de lo más lindo del jam. Esto es Dave Gibbons, como podrán apreciar, por los rasgos obvios del estilo del maestro. Bueno, una antología, un jam, no, basta de decir la antología, publicado por Chaos City Comics, una pequeña editorial londinense que salió a juntar avisos de todas partes, tiene mucha publicidad la revista, y atrás trae unos pin-ups, uno de Keith Giffen, uno de Kevin O'Neill, unos bocetos de Gibbons, una ilustración de John Higgins y un aviso ilustrado por Simon Beasley, bastante lindo también. Esto es muy raro, está muy bueno que se haga cuando son causas así importantes, como por ejemplo lo era a principios de los años 90, difundir el tema del SIDA. La portada es de Simon Beasley, como habrán podido ver, el típico estilo zarpado de la bestia Beasley, genio total, y debe haber sido un laburo absolutamente a pulmón y solidario por parte de los autores. Los del 11 de septiembre están hechos todos a beneficio de la Cruz Roja o de las víctimas de los atentados de las Torres Gemelas. Pero el de AIDS Awareness está hecho también totalmente a beneficio de la difusión y los enfermos de SIDA que necesitaban atención en aquel entonces. Acá encontré el dato, mirá, muy chiquitito, muy muy chiquitito en la primera página, dice que el guión le pertenece a Steve Lowis. No sabemos quién es Steve Lowis, no tengo idea. Pero bueno, están después detallado qué página hace cada uno de los dibujantes, que es algo que uno más o menos, más o menos podía llegar a intuir. Hay muchos de estos jams, hay muchas antologías temáticas, seguro alguna más vamos a visitar en estos videos. Pero hoy les quería presentar esta, la de AIDS Awareness, muy difícil de encontrar. Si pueden conseguirla, aunque sea usada, está bueno para tenerla por rara, por la calidad de los autores, por lo ambicioso de la propuesta y por el impulso que tuvo la propuesta para ayudar a un montón de gente que en ese entonces lo necesitaba. Así que bueno, si lo pueden conseguir y son fans de alguno de estos autores que enumeré y algún otro, qué sé yo, Dave Taylor, no sé, algún otro que me estoy olvidando, Henry Flint, capaz que tiene algún fan por ahí perdido, búsquenlo, capaz se consigue usado en algún lado, pero en aquel momento estuvo muy bueno comprarlo porque uno sentía que estaba ayudando a colaborar. Valía 8 dólares, era un afano esto en Estados Unidos. 8 dólares por 32 páginas era un disparate, y más con la cantidad de avisos que tenía. Pero bueno, era para colaborar y entonces estaba muy piola tenerlo. Hay muchos de estos, repito, de jams y de antologías temáticas y vamos a visitar seguro alguna más en algún futuro video, pero hoy llegamos hasta acá. Gracias por estar ahí. Chau.